...parece de aquí, yo creo que es el mejor piropo que se le puede decir, vamos. Estoy buscando la ficha... ...está por aquí, la tengo aquí... ...autoría de letras de Raúl Mateos... ...y música de Horacio Calvillo. Bueno, pues enhorabuena a los dos. Pues sí, enhorabuena. Esta gente han actuado en Málaga, porque ya han actuado varias veces... ...en los festivales... ...en los canavales de su localidad. Pero el concurso de su localidad de Málaga, y han quedado en buenos puestos, vamos. No, no, no me extraña, vamos. No me extraña nada. Segundo, el tercero siempre, vamos, en Málaga. Paso doble, ahí está. El teatro falla, tiene un corazón, el corazón de una niña. ...embaruena. Ella regala al copero su voz y su alma de purpurina. Embajadora de Cádiz, madre de la levantera. Más bonita no la hay, la reina de la caleta. Ella es imprena de cariño y al cantar. Te mima y siempre tiene su puerta abierta. Ella fue bautizada por la santoa de Turinto, mamá. María, ya canta María, resuena ya sole con gole. En su palco habrá parido unas mil melodías. Si es que pudiera ser ella la novia del viento, la que amamanta nuestra alegría, dando lesiones con su respeto. Hay su pasión, el carnaval, aficionada de banderas, leyenda viva de nuestra fiesta. El paria, el sube de su reina, el antifama grande decaí, decaí. María la Yerba Buena. Bueno, pues paso doble, María la Yerba Buena. Claro, han cogido dos elementos muy buenos. Homenaje a la comparsa y homenaje a María la Yerba Buena. A la cual le están haciendo, tirándole el guante a la asociación de antifazos de oro, a ver si le conceden, ¿no? Claro, es una forma de... Hombre, no estaría mal, no estaría mal. Igual que si se le concedera otro tipo de... Seguro que María lleva más de 25 años. Bueno, eso es lo que va a decir. Aquí en el concurso. Y además que es padre, padre es madre y abuela de comparsistas y de agrupaciones. Ella en sí es una representación del carnaval. Siempre tiene una sonrisa para todos. Además somos testigos de que... Y anima a todo el mundo. Hasta el final está aquí animando a todo el mundo. Siempre. No es derrotista para nada. Le gusta todo. Todo. Qué mujer más amable. Más alegre, más optimista. Al finalizar la noche siempre nos la encontramos aquí fuera.